Las calificadoras pues es lo mismo, cuando no solo estaba mala economía, sino imperaba la corrupción en Pemex, era muy buena la calificación para Pemex y para la Comisión Federal. Cuando el aeropuerto de la Ciudad de México lo dominaba el crimen organizado, el narcotráfico, cuando García Luna y Felipe Calderón tenían la máxima categoría, el aeropuerto de la ciudad. Cuando llegamos nosotros nos bajan de categoría, ahora que está cuidado el aeropuerto y ya no entra la droga que entraba con licencia por el aeropuerto. Entonces nos dicen no tiene categoría uno y ¿qué pasa? Son calificadoras que actúan en función de intereses. Lo peor de todo es que hasta se les tiene que pagar. Aquí se tiene que tomar en cuenta, en el caso de Pemex, que la deuda de Pemex ha bajado y eso lo podemos probar. Para de una vez desmentir a la calificadora esta. Miren, desde que llegamos, 15.5 por ciento menos, está muy difícil ganarle a los leguleyos de las calificadoras, que seguramente van a decir sí, pero hay otras variables. Afortunadamente ya eso no se los cree ni siquiera el llamado círculo rojo.